Hola a todos, nos estamos alistando para ir al restaurante Berlín 89 en la ciudad de Tijuana. Está en la calle Revolución al lado del César y estamos muy felices porque es un restaurante de comida alemana. Los dueños son alemanes, de aquí pues ya son básicamente tijuanenses, sin embargo van y vienen, muchos de los ingredientes los traen directo a Alemania. Venden cerveza alemana y todo, así que estoy seguro que les va a encantar este video y toda la comida que vamos a probar para ustedes el día de hoy. Venimos ya en camino, traemos a nuestra chofer favorita. Así es, así es, entrénenlas a manejar. Ah, no es cierto, es el carro que compramos los dos, así que nos lo turnamos, maneja ella, manejo yo. Y hoy me dejó venir de copiloto para poder grabar este video. Traemos a nuestros primos, Tito y Frida, y les voy a enseñar un poco de la carretera. Esto es justamente en la esquina de Revolución y la calle Tercera, me parece. Es donde está el estacionamiento al que tienes que llegar para poder irte caminando al restaurante. Estamos aquí en la calle Revolución de Tijuana, venimos rumbo a Berlín 89, en honor al muro de Berlín que cayó en 1989 y se los vamos a mostrar. Esta es la entrada del pasillo. Como pueden ver es un pasillo bastante largo, hay bastantes negocios, todo alrededor y bastante actividad. No sabemos si llegó alguien del grupo o no. Ah, sí, ya había alguien. Vamos acá. Y pues bueno, como se puede esperar de una cocina alemana, está súper organizada, súper limpia, inspira mucha confianza en sus métodos de limpieza. Aquí podemos ver las salchichas que ofrecen, todos sus productos y su colección de cervezas alemanas que siempre la tienen en rotación. Obviamente también hay cervezas mexicanas en caso de que las alemanas no sean los mismos. Todo el restaurante tiene una decoración muy interesante, muchas piezas hechas a mano, pintadas y obviamente con características antipolíticas en cuanto a lo que fue el muro de Berlín. Ellos aceptan Bitcoin como pago y pues dicen aquí que el siguiente muro que debe caer pues será Wall Street. Básicamente la bolsa y la manera en la que se maneja el muro. No es así que digas muy político, pero pues son toques interesantes del negocio. Este tipo de salchichas normalmente se sirven doradas, así que como puedes ver tienen que quedar bastante como crujientes por afuera con un color dorado muy peculiar. En orden es la salchicha argentina, polaca, bratwurst, la de pimientos y un chorizo español. Este es el platillo tradicional de este restaurante que es la currywurst mit pommes, o sea papas fritas. Como era la primera vez que mis primos iban al restaurante decidimos pedir varias cosas para que probaran todo. Esta vendría siendo la entrada principal del restaurante, son dos grandes portones y obviamente las mesas se encuentran por fuera del lugar. No pudimos grabar mucho en el lugar porque había mucha música de fondo y como ustedes ya saben aquí en Facebook, en YouTube, en todos lados te borran los videos. Pero tomamos unas cuantas tomas, les vamos a hacer un comentario así como con la voz por encima y pues espero que les guste mucho este video. Aprovechamos un poco el tiempo para tomar unas fotografías en el centro. Y como ya saben, la cervecita no pudo faltar. Aquí ya estamos en la casa después de nuestra tragadera en Tijuana en Berlín 89. ¿A ti qué te pareció la comida? Muy rico. La cerveza, muy, muy rica. ¿Cuál tomé? Una Spaten y una edición de Oktoberfest. La de edición de Oktoberfest me gustó más que la Spaten. De hecho estaban comentando que estaban planeando hacer un Oktoberfest, aunque sea de dos o tres días. ¿Idea para video? Pues de la comida pedimos varios platillos. Íbamos cuatro personas así que pedimos cuatro platillos de Currywurst. Burst en alemán es salchicha y pues el curry se le llama una salsa que preparan básicamente a base de curry, tomate y otras especies. Y te la sirven de una manera así como, bueno, pues van a ver aquí en el video. Básicamente es la salchicha y viene ahogada en esta salsa de curry y con papas fritas. En alemán las papas se llaman pommes. ¿Y qué es lo interesante de las papas? Meat, mayonnaise. 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 Meat, mayonnaise. Papas fritas con mayonesa. En alemán comúnmente las papas fritas se comen con mayonesa en vez de con ketchup. Normalmente, pues aquí está Connie, ya la conocen. Es la chihuahua y trae un pleito abierto con el gato. Pero bueno, pedimos cuatro órdenes de Currywurst, una para cada quien. Y aparte pedimos el plato que van a ver ahí en el video de salchichas. Ellos hacen todas las salchichas y hacen salchichas de diferentes estilos. Tenían salchicha polaca, salchicha argentina, la bratwurst. Y tenían una salchicha a base como de pimientos, ¿verdad? Y queso. Estaba uf, riquísima. La verdad es que estaba todo muy bueno. Además, pedimos de acompañamiento una ensalada de papas, una ensalada de jamón. Pepinillos preparados por ellos. Ajá. ¿Cómo se llaman? Curtidos, ¿verdad? Curtidos. Ajá, pepinillos curtidos por ellos. Y pues el famosísimo sauerkraut. Que es una, es una, básicamente una col blanca agria fermentada. Se parece, yo creo, un poco al kimchi coreano que dan ahorita de moda. Ajá. Pero pues muy al estilo alemán. Son diferentes, este, sabores. Pero en teoría pues es eso. Bueno, ayer, después de haber estado grabando tanto todo el día, nos quedamos sin pila en la noche. Así que no pude concluir este video. Así que me atrevo a hacerlo el día siguiente. Venimos regresando de Tijuana. Ya fuimos al gimnasio y hicimos toda nuestra rutina. Pero nada más quería agradecerles. Si te gustó el video, dame un like, un comment. Dime qué te gustaría ver en el futuro en este canal. ¿Te gustan los blogs de comida? ¿Te gustan los blogs del gimnasio? Información sobre medicina, pérdida de peso. Quisiera saber qué es lo que realmente les gusta. Al final de cuentas, pues esto lo hacemos tanto para nosotros como para ustedes. Así que muchas gracias por ser parte de nuestro canal. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!